Los primeros cuatro capítulos de la carta en general tratan el primer gran problema que se encuentra en la iglesia que es el problema de las divisiones y el capítulo cuarto es principalmente el rechazo que está manifestando un sector de la iglesia y en los corintios al ministerio de Pablo, entonces bueno y ahí ya comienza el capítulo 5 Pablo haciendo un giro para ya dejar de tratar un asunto general en toda la iglesia a tratar un asunto particular pues vamos a leer cuál es el asunto particular y pues vamos a aprender las lecciones que Pablo nos enseña en estos pasajes que son principios que son necesarios en un tiempo donde la iglesia entra pues en estos problemas y donde se manifiestan este tipo de circunstancias pues Pablo nos da mucha sabiduría como pudiéramos aprender aún el ejemplo que él nos deja aquí en esta carta, entonces dice De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre entonces ese es el tema de este capítulo el pecado de un miembro de la iglesia que estaba fornicando con la mujer de su padre y ustedes los que conocemos la ley, los que hemos leído el antiguo testamento había una prohibición explícita que un hijo se casara o se juntara con la mujer de su padre aunque su padre estuviera muerto ahora ese tipo de fornicación dice Pablo ahí que ni siquiera la fornicación que se nombraba entre los gentiles se ha dando a entender que el pecado que estaba cometiendo el miembro de la iglesia era un pecado que hasta los gentiles se hubieran escandalizado ese es el pecado que hasta el mundo le es bochornoso porque hay pecados que para el mundo son comunes hay pecados que el mundo acepta como que la moralidad del mundo tiene unos límites pero llega un punto donde el mundo dice uy no, tampoco pero el pecado de este miembro de la iglesia estaba sobrepasando aún los estándares de inmoralidad que tenía el mundo este miembro estaba cayendo en un pecado bochornoso este miembro estaba cayendo en un pecado escandaloso y dice ahí en el 5.1 no era algo escondido sino era algo que había llegado a los oídos de Pablo imagínense no solo se sabía en la iglesia no solo se sabía pronto en la ciudad sino que había llegado a oídos de Pablo entonces dice ahí de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles y Pablo lo explica tanto que alguno tiene la mujer de su padre ahora cuál es el asunto que uno nota que Pablo va a tener más indignidad el asunto no era tanto que el miembro había caído eso es claro que era un escándalo sino lo que más hace que Pablo trate directamente este asunto es que la iglesia no había reaccionado en tu pecado porque mire lo que dice Pablo ahí dice y vosotros refiriéndose a la generalidad de la iglesia estáis envanecidos o sea que los corintios de alguna manera en esta circunstancia no respondieron ante la situación del pecado del hermano sino como que tomaron una posición de envanecimiento ellos ellos hicieron necios ellos hicieron insuficientes ellos perdieron la razón en este asunto no no reaccionaron correctamente no no se indignaron por el pecado no se avergonzaron no se entristecieron no no se lamentaron porque eso estuviera pasando entre ellos sino una actitud de desinterés tal vez tal vez algunos decían no pero eso no nos afecta a nosotros o o tal vez está ese discurso de que el Señor es amor o tal vez está ese asunto de que tal vez no hay quien entre nosotros pueda tratar algo así bueno cuantas razones pudieran haber en un lugar para no tratar un pecado como esto pero Pablo que comienza a mostrarnos es que él aún antes de reprender al miembro que está pecando él reprende a la iglesia en general por tolerar este pecado por por permitirlo por ni siquiera escandalizar o sea lo que Pablo nos está diciendo es que hasta el mundo se hubiera escandalizado al ver eso y los hermanos de la iglesia estaban en una situación de de invanecimiento tremendo ¿no? que a veces bueno no sabemos por qué razón los corintios estaban en esta situación y dice así por el contrario Pablo pregunta ¿no deberí no debierais más bien haberos lamentado? o sea lo primero que Pablo dice no o sea este asunto no hubiera causado en ustedes un lamento y mire lo que sigue diciendo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción o sea lo primero que Pablo dice es que los hermanos debieron haberse lamentado y que este miembro el cuerpo o este hermano de la iglesia hubiera sido quitado por haber cometido tal acción ahora hermanos nosotros cuando por ejemplo hablamos de disciplina eclesiástica nosotros hablamos de las instancias que pone Jesús ahí en Mateo y de ciertos principios que nosotros deberíamos tener para tratar ciertos pecados pero algo que es cierto en este pasaje es que Pablo salta todo eso y como vamos a ver ahora por qué Pablo lo salta porque a veces la disciplina si tiene unas instancias pero hay ciertas circunstancias que por la gravedad y la seriedad del pecado no se podría tratar de una manera por causa de la situación como es en este caso aquí Pablo no dice vayan hablen las odas con él aquí Pablo dice no vayan traigan testigos aquí Pablo no dice hagan no aquí Pablo es muy determinante en la acción que él aconseja o no aconseja sino lleva a los corintios a tomar ¿por qué? por la seriedad del pecado ¿sí? entonces bueno vamos a seguir leyendo pero lo primero que Pablo nos dice es que la iglesia debió haberse pronunciado y el miembro debió haber sido quitado de ellos ¿sí? eso es lo que primero nos dice Pablo más adelante nos explica cómo la iglesia no debería ser y como les decía ¿por qué Pablo se salta a las instancias? porque también las instancias están limitadas a la seriedad del pecado hay pecados que usted no le puede dar la larga que Jesús enseñaba hay pecados que no necesitan ciertas instancias y eso es bien importante este será un pecado supremamente escandaloso este era un pecado condenable este era un pecado mochornoso y por demás era un pecado que ya se venía practicando con constancia y de una manera visible entonces la manera como Pablo va a tratar de los asuntos diferentes como cuando si usted tiene una enfermedad pero no es algo serio usted le hace en el triage le toma los signos le dicen puede esperar pide una cita entonces el tratamiento según la enfermedad tiene a veces un procedimiento pero si usted llega herido de muerte y que tienen que tratarlo de una vez el médico no va a prolongar el tratamiento sino tiene que tratarlo inmediatamente a veces no solo necesitamos hablar de que los pecados se necesitan tratar sino a veces necesitamos entender cuál es la seriedad del pecado cuál es la gravedad del pecado cuántas consecuencias hay arrepentimiento no hay arrepentimiento hay manera de restaurar el pecado no hay manera entonces hay situaciones como en este pasaje que dejan el asunto también a la madurez de la iglesia y los hermanos de cómo tratarlo pero también dependiendo la gravedad y la seriedad de ciertos pecados no todo se puede tratar de la misma manera y eso es un asunto que es difícil pero es el caso que estamos leyendo específicamente en este pasaje dice ahí ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu como presente he juzgado al que tal a al que tal cosa ha hecho o sea que aunque Pablo no estaba presente en la iglesia de los corintios en cuerpo si estaba presente en espíritu que lenguaje que lenguaje misterioso pero es lo que Pablo nos decía aunque yo no esté allá físicamente si estoy allá en espíritu o sea mi corazón mi ser está allá o sea yo no soy ausente de las circunstancias que ustedes están viviendo yo siento me siento involucrado de alguna manera está diciendo Pablo algunos que estaban ahí en cuerpo querían estar presentes en espíritu pero no en cuerpo porque a veces uno no quiere estar en ciertas circunstancias pero Pablo dice aunque yo no estoy acá quisiera estar allá imagino que los que estaban allá no querían estar allá y no querían estar donde estaba Pablo pero como decíamos la vez pasada Pablo porque trata todo esto hermano por amor recuerde que Pablo ama intensamente la iglesia de los corintios y en su amor él no quiere que la obra que él comenzó en este lugar sea destruida y él va a mostrarnos que el pecado destruye entonces como él sabe y él conoce las consecuencias del pecado él trata el asunto yo en estos días haciéndome una bueno estaba leyendo una frase de Lutero y él decía Lutero decía que él le agradecía al Señor por sus enemigos porque eso hacía que él buscara más en las escrituras para saber si él estaba en Cristo o estaba equivocado o sea los cuestionamientos contra Lutero lo hacían a él esforzarse más en las escrituras para examinar si lo que él estaba predicando era verdad o era mentira y una vez a mí me decían que yo estaba obsesionado con el pecado que por qué predicábamos tanto sobre el pecado hermano y yo en estos días que estaba haciendo las panorámicas de todos los libros del Nuevo Testamento yo me ponía a pensar Pablo estaba obsesionado con el pecado porque casi todas sus cartas hermano a sección de algunas doctrinarias como romanos la mitad de las cartas de Pablo tratan asuntos que tienen que ver con el pecado las otra mitad generalmente tratan asuntos que tienen que ver con doctrina usted puede ir primero de Corintios Tito Efesios Colosenses Tesalonicenses Filipenses y usted va a encontrar esa realidad ahora por qué Pablo habla tanto del pecado por qué está escribiendo a pecados y Dios sabe las consecuencias que tiene el pecado y la tendencia que tenemos todos nosotros a caer en pecado entonces siempre nos está como llamando llamando a buscar la santidad a buscar andar conforme a la doctrina de la fe que tenemos ahora entonces por qué Pablo va a tratar esto seriamente porque Pablo es como un doctor que ve que el cuerpo de Cristo en Corintios está enfermo y que hay un miembro que está pudriendo en el pecado y que si no tratan eso radical y seriamente qué va a pasar el cuerpo se va a corromper entonces aquí uno no ve un celo ni siquiera al estilo de Elías que quería que cayera a fuego en el cielo sino uno ve Pablo un celo por salvar y ayudar a la iglesia que está entrando en una situación bien contada entonces si uno ve eso si uno ve la autoridad de Pablo el celo de Pablo las palabras de Pablo con la intención de amor para ayudar a esta iglesia uno va a entender porque Pablo es tan incisivo en algunos de sus argumentos entonces él lo primero que nos muestra es que él ya ha juzgado el asunto aunque los corintios estén envanecidos aunque los corintios no vean la gravedad de este asunto Pablo ya lo juzgó delante del Señor aunque yo no estoy presente yo ya dice él ahí en ese pasaje ya como presente he juzgado al que tal cosa Pablo no estaba allá pero él ya había dejado un precedente no podía tolerar ese pecado no podía dejar que la iglesia fuera indiferente ante esta situación ahora mire lo que dice que debe hacer la iglesia porque primero él se posiciona por su actitud mire lo que dice ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora este asunto es bien serio hermano reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo son frases serias ¿no? la manera como Pablo a los corintios pareciera que la iglesia en corintios no tuviera como un gobierno establecido todavía Pablo no se refiere como a la iglesia por ejemplo a los filipenses que le hablan a los santos en filipos con los obispos y los diáconos aquí a los corintios no hace referencia a eso o sea parece ser que no había un gobierno establecido eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo pero Pablo dice a la iglesia que la iglesia debe reunirse primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que esto la iglesia no lo está haciendo en nombre de un miembro o en nombre de un partido porque ese era el problema de ellos también eran partidistas sino la iglesia se estaba pronunciando en el nombre de ese chico ¿qué quiere decir eso? ustedes recuerdan hermanos lo que Jesús dijo a quienes le retengáis vuestros pecados les serán retenidos a quienes les perdonéis vuestros pecados les serán perdonados ¿qué quiere decir eso? la iglesia en un sentido claro que eso lo distorsionó el catolicismo romano pero la iglesia en un sentido tiene la autoridad de representar a Cristo aquí en la tierra reconociendo cuando un hombre se arrepiente pero también reconociendo cuando un hombre se endurece en su pecado y la iglesia tenía la autoridad en el nombre del Señor de reconocer cuando un miembro seguía su pecado y Pablo dice reúnase en el nombre del Señor Jesús reunidos vosotros mi espíritu o sea Pablo estaba con ellos con el poder de nuestro Señor Jesucristo o sea el Señor le entregó un poder a la iglesia es como que uno no detalla esos asuntos ¿no? la iglesia tiene autoridad ¿sí? claro que la iglesia se puede equivocar se puede equivocar pero en este caso como tal la equivocación de la iglesia era no haberse pronunciado ante un pecado francés claro que esto se puede usar en otros ambientes para causar mucho mal claro que se puede usar pero hay una verdad y clara que Pablo nos muestra y es que en un ambiente y con un pecado como el que estaba sucediendo en Corintio sería una mecedad no tratar eso como iglesia dice el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús aquí vemos dos cosas por un lado Pablo entiende que el sujeto es un cristiano es una persona que es salvo y aún por encima de la disciplina que la iglesia va a tratar con este hombre el hombre sigue siendo salvo en el día del Señor pero Pablo también entiende que este hombre salvo necesita ser entregado a Satanás para disciplina ahora que es ser entregado para Satanás hay muchas explicaciones pero casi todas quedan en el ambiente de la especulación porque Pablo no es claro podríamos decir que de alguna manera la iglesia estaba quitando la cobertura sobre el miembro y estaba entregando a ese miembro para que los poderes de las tinieblas trataran con ese miembro en su necedad alguien decía él quería pecar con su carne entonces iban a dejar que Satanás viniera y tocara la carne de este bien no sabemos qué sería lo que Pablo quería decir con toda seguridad lo que sí sabemos es que Pablo de alguna manera estaba dándole la exhortación a la iglesia para que la iglesia entregara a este miembro para que este miembro fuera respondido físicamente por Satanás dice no otra vez ahora después de que les dice qué deben hacer vuelve a la actitud de ellos y va a explicarnos por qué la actitud de ellos es una actitud negativa es una actitud que en vez de edificar la iglesia la está perjudicando dice ahí no es buena vuestra jactancia qué sería la jactancia de estos corintios cuál sería el punto donde estos corintios en vez de lamentarse se jactaban algunos comentaristas dicen que este personaje que estaba cometiendo el pecado probablemente era una persona importante probablemente era uno de los ricos de la iglesia entonces los hermanos no querían tocarlo por la posición que él tenía probablemente era una persona influyente probablemente bueno cuántas razones que son especulaciones porque la biblia no es clara pero el asunto es que la iglesia se jactaba en esta situación es de lamentarse y mire cuál es el asunto porque Pablo explica la razón de su indignación no sabe o sea apela Pablo a la ignorancia de ellos que un poco de levadura leuda toda la masa o sea que eso que era como un poco de levadura si dejaban que llegara el pan al cuerpo pan la figura del cuerpo de la iglesia eso iba a afectar toda la iglesia ahora en estos pasajes nosotros vemos el poder del pecado cuando nosotros permitimos que ciertos pecados tan serios tan escandalosos tan visibles se manifiesten en el medio nuestro eso va a llenar toda la masa creo que Spurgeon hablando de la plaga de la peste yo no sé creo que fue la peste bubónica que estuvo en la época de ellos o un primer brote que hubo dice que la peste llegaba en los sacos de costales que venían con mercancía y que un pequeño saco de mercancía de grano lo que llegara a Inglaterra podía contaminar una ciudad completa él hacía la comparación de la seriedad que tiene ciertos virus ahorita que estamos en lo del coronavirus es tan cierto que puede haber una persona que llegue y contamine a un mundo ya si la gente no sabe cómo se contaminó y así Pablo nos está diciendo que el pecado es sumamente contaminante el pecado el pecado así como la levadura leuda toda la masa así el pecado puede llegar a leudar todas las cosas entonces Pablo veía que era un problema serio para la iglesia permitir y tolerar eso porque todo eso podía expandirse en todos los miembros de la iglesia además ellos estaban en una cultura bien bien pecaminosa Corintio era una ciudad entregada a la inmoralidad como ninguna otra en aquella época y si la iglesia hubiera tolerado un poco de eso a los años seguramente eso hubiera sido un mal tremendo y eso es lo otro nosotros a veces podemos ver no están no están pero más adelante nosotros no vamos a no nos vamos a dar cuenta el daño que puede traer el pecado nosotros podemos verlo un poco ya en ingleses ustedes pueden mirar Europa pueden mirar Canadá pueden mirar Estados Unidos como por ejemplo tolerar la ideología de género ha llegado a la iglesia a tener obispos homosexuales o sea un poco abrir a veces algunas iglesias que tienen en su constitución y se abren un poco es un poco un poco comienza a ser algo terrible especialmente para la siguiente generación Pablo veía un gran peligro en la iglesia el permitir ese pecado por eso Pablo dice en ese momento traten lo que inmediata y dice ahí no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa miren lo que dice ahí limpiaos pues de la vieja levadura va a usar el lenguaje del pan de la levadura para representar lo que debería hacer la iglesia dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros ahora Pablo usa el lenguaje la levadura la pascua los panes porque eso era algo que tenían muy presente principalmente los judíos en la pascua ellos no solo comían la pascua el cordero sino ellos comían panes pero tenían que ser panes sin levadura y además la fiesta de la pascua estaba junta con la fiesta de los panes así era una fiesta que duraba siete días ahora Pablo dice que la iglesia de alguna manera celebra también una gran celebración ¿cuál es la gran celebración? el sacrificio de Cristo Cristo como nuestro sacrificio para librarnos de la condenación del mundo ahora si nosotros estamos celebrando a Cristo su victoria y como él nos hizo libres de la condenación del pecado eso deberíamos celebrarlo en santidad ¿claro? que es lo que representan los panes ¿qué? sin levadura la levadura que representa la vieja masa la vieja masa contaminada con el pecado la masa de Adán la masa de la carne entonces nosotros no deberíamos permitir porque es que es contrario como alguien decía ¿a qué vino Cristo a la cruz? a espiar el pecado ¿para qué? para que nosotros sigamos viviendo en el pecado de ninguna manera ¿sí? que esas eran una de las acusaciones que le hacían a Pablo que Pablo como ahora enseña que es por gracia entonces podemos vivir en nuestros pecados y Pablo explica claramente de ninguna manera Cristo no solo vino a librarnos de la condenación del pecado sino también vino a librarnos del poder del pecado para podernos vivir una vida santa ¿sí? y Pablo dice todo eso es arriesgado cuando permitimos que haya levadura entre nosotros ahora claro que la carne da para que surja la levadura claro que todavía tenemos viejo hombre pero dice aquí Pablo limpiar o sea no es que la iglesia sea una compañía de personas perfectas y que no pecan pero cuando surge el pecado de ser limpiado cuando surge el pecado de ser tratado tanto individualmente y cuando él es expuesto a otra esfera también debe ser tratado con orativa ¿qué más quisiéramos nosotros que estar en iglesias donde nunca tuviéramos que tratar con pecados pero ni siquiera nuestra experiencia eso es real todos nosotros sufrimos y tal vez uno de los peores sufrimientos que tiene que vivir el creyente hasta que llegue al cielo es tratar con su propio pecado pero eso tampoco es una excusa para dejar que el pecado abunda en la iglesia es lo mismo Pablo que está diciendo ahí limpiados ¿sí? y dice en el 8 así que celebremos la fiesta Pablo no quiere que la iglesia deje de celebrar la fiesta Pablo no quiere que la iglesia entre en un estado de tristeza o un estado de dolor no, Pablo quiere que la iglesia celebre la fiesta de Cristo y todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo pero dice aquí no con la vieja de Dios porque algunos diríamos no pero es mejor tener tranquilidad para no tratar los problemas y seguimos así el Señor hará pero Pablo dice no celebre la fiesta pero no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad ¿sí? Pablo no quiere que entre nosotros sea característico esto ¿no? sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad la explicación de Pablo después de decirle lo que ellos tenían que hacer es que la levadura contaminada el pan le hunda toda la masa y nosotros ahora como personas que vivimos en la celebración de la obra de Cristo debemos vivir sin levadura ahora Pablo comienza a tratar del verso 9 al 13 un asunto que por lo que él nos dice ya lo había tratado este es uno de los pasajes que nos muestra que esta era ya la segunda carta porque él ya les había escrito solo que al parecer lo que él les había escrito no lo entendieron miren lo que dice ahí os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios ¿sí? eso ya era algo que él ya les había escrito por medio de una carta ¿qué les había escrito él? hermanos no se junten con los fornicarios ahora ¿cuál fue el problema? ellos pensaron que cuando él se refería que no se junten con los fornicarios él estaba hablando de las personas del mundo ¿sí? porque él mismo lo explica acá dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo o sea ellos entendieron mal todos les decían hermanos no se junten con los fornicarios entonces ellos decían entonces vámonos para una serie porque yo salgo a la calle y el vecino es fornicario el vecino es idólatra llego al trabajo y el compañero del trabajo es mentiroso el jefe es ladro el otro es idólatra el este es homosexual entonces ¿a dónde Pablo voy a vivir? imagínense en la ciudad de Corintio hermano que eso era vivir como un chapinero ¿sí? era un ambiente terrible que se salía y estaba plagado maldad era tanto el pecado que como decíamos la vez para acá pasaba que se acuñó un término para señalar la corrupción moral de una persona como corintializada se está corintializando ese tal sujeto ¿qué quería decir? se está cayendo en todo tipo de cosas así era el punto de la ciudad entonces si Pablo les estaba diciendo a ellos que no se juntaran con los fornicarios entonces ellos hubieran tenido que salir de la ciudad ya no hubiera sido la ciudad en Corinto entonces Pablo va a explicar que era lo que le estaba diciendo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno ¿qué? llamándose hermanos ya ya Pablo es bien claro cuando yo le hablaba de fornicarios estoy hablándole de una persona que dice que es hermano ¿sí? pero ¿qué dice? fuere fornicario avaro idólatro maldiciente borracho ladrón con el tal ni a un comando el argumento primero de Pablo no es que cuando él decía que no se junten con los fornicarios no era que no pudiéramos tener ningún relacionamiento con el mundo porque eso es imposible para personas que están en el mundo ¿sí? así no nos gusta así sea incómodo siempre en este mundo vamos a estar rodeados de personas que no tienen la luz de Cristo el temor de Cristo ni el amor de Cristo entonces vamos a estar rodeados de personas que son ladrones mentirosos fornicarios ahora tampoco esto es una excusa para juntarnos en un sentido de establecer amistad tolerar el pecado sino que es obvio que nosotros vamos a tener relaciones laborales relaciones en las universidades aún relaciones familiares de personas que tenemos que respetar por la dignidad que ellas tienen como personas pero que definitivamente Dios no nos llamó a aislarnos del mundo somos la luz del mundo y cómo vamos a ser la luz si no estamos así el asunto es el siguiente el asunto es con el que dice que es hermano ¿sí? ¿por qué? pues por lo que él está tratando mire lo que dice ahí más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano aquí Pablo se hace el término como como despectivamente ¿no? alguno con ninguno que llamando él no dice que sea hermano sino que él se llama porque hay muchas personas que se llaman hermano ¿no? y hasta a veces uno comete hasta el error yo no estoy situándose y le digo hermano y uno sabe que no es hermano porque viene la reunión eso lo estamos evangelizando y uno le dice hermano pero uno sabe que no es hermano o hay gente que le dice a uno hermano pero uno sabe que tampoco es creyente sino que a veces se acuña el término de una manera por ambiente o hay algunas personas que están engañadas pensando que son cristianos sin entender ni siquiera que es ser cristiano ¿no? ahora ¿qué es lo que pasa? el problema no está en que se llame hermano sino que llamándose hermano practique ese campo ¿qué cosa? dice ahí Pablo fuere por mi casa es una persona que está viviendo en relaciones sexuales y vísimas dice ahí amado una persona que por amor al dinero está cayendo en ciertos pecados visibles de codicia en relación al dinero idolatría religión falsa ¿sí? maldiciente una persona que habla palabras de maldición groserías es mal hablado su manera de hablar denota que no es un creyente denota que no es una persona limpia denota que no es una persona santa borracho esclavito al vicio al trajo y eso incluye también otro tipo de vicio o ladrón una persona que acostumbra a robar a otro ¿sí? estos pecados aquí enumerados por Pablo son pecados visibles ¿cierto? son pecados escandalosos son pecados no ocultos hay otro tipo de pecados que que definitivamente el hombre hipóquita los puede ocultar ¿sí? solo que Pablo pone estos pecados porque y esto también es importante saberlo hay toda transgresión de la ley es pecado pero cuando uno mira hay pecados que tienen cierta mal gravedad y hay pecados que son mal visibles y hay pecados que la Biblia trata más seriamente y en este caso donde Pablo habla de que un cristiano no se junte con otro que dice que es cristiano porque está cometiendo ciertos pecados Pablo pone pecados de gravedad porque si fuera por cualquier tipo de pecado entonces no es que yo veo que el hermano es como orgulloso entonces ya no me junto con él sino Pablo está poniendo pecados serios pecados bochornosos que dañan el testimonio y que evidencian que probablemente la persona realmente no ha nacido de muerte pecados no arrepentidos pecados no abandonados porque esto como dice más adelante Pablo esto éramos ¿sí? es normal que en esa lista yo estaba hace unos años ¿cuántos años? cuando lo estaba con Cristo es normal que yo estuviera en la misma y si lo hice después de Cristo generalmente eso trae una tristeza una vergüenza una confesión y un abandono entonces dice ya habiendo visto la lista dice que decía Pablo a los hermanos más bien os escribí que no os juntéis con ninguno entonces la iglesia no debería juntarse con aquellos que dicen son hermanos pero realmente en su vida están involucrados en estos pecados sin arrepentimiento esto es bien importante ahora cuando uno lee estos pasajes uno entiende hermano por ejemplo cuando hicimos la serie de la iglesia uno entiende hermanos que la iglesia por más que ame a las personas y esté en disposición a recibir a las personas aunque la persona que diga que es cristiana la iglesia tiene un estándar moral y de santidad si las personas no quieren no están en disposición no quieren vivir conforme a la santidad que corresponde al pueblo del Señor la iglesia no debería recibir a la comunión ese tipo de personas es lo que está Pablo enseñando y volvemos a los argumentos ¿por qué? un poco elevado de la mano volvemos a los argumentos es contra el mensaje de Cristo hablar nosotros de que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros estamos practicando sin sentir vergüenza sin sentir tristeza sin lamentarnos en vano entonces Pablo es muy claro que esa situación que ellos estaban viviendo era no comprender algo que él ya les había dicho él ya les había dicho con personas que se deben fornicar si no se junten entonces ellos en vez de tratar el pector le dijeron no entonces tenemos que salir del mundo Pablo es exagerado ¿cómo así que no nos juntamos con fornicar? ¿sí? pero Pablo aquí ya es bien claro ¿no? claro si la persona se arrepiente claro que si la persona desea salir de eso si la persona se somete a la reprensión si la persona realmente confiesa su pecado y busca al Señor hay misericordia la gente tiene que recibir Pablo claramente está hablando de personas que están en eso permanecen en eso o como dice el primero de Juan practica es que una cosa es la práctica y una cosa es la caída la caída la puede tener cualquier cristiano se puede arrepentir y confesar pero cuando el cristiano está en la práctica sin arrepentimiento lo que se manifiesta según lo que dice Juan es que no ha nacido de lo alto no ha nacido de nuevo la simiente de Dios no está en él porque una de las cosas que siente el cristiano que tiene el Espíritu Santo es vergüenza por el pecado ¿no? cuando un cristiano peca sin que nadie lo esté mirando ya siente vergüenza ya se siente sucio ya se siente triste ya se siente que se le va la paz el gozo ya se siente que no puede hablar ahora imagínese más cuando peca y otros no ven pero este tipo de personas de Cristiano por Pablo pecaban se envanecían no tenían vergüenza lo seguían haciendo y con todo descaro venían a la comunión con los santos sin que no pasara nada y la iglesia guardaba silencio imagínense ese ambiente hermano Dios no es libre de un ambiente así ¿no? como dijo bueno como han dicho muchos hermanos el cristiano puede encontrar en el camino lodo y ensuciado pero solo el cristiano se revuelca en él y se amena solo el limpio se revuelca en él y se amena el cristiano no gusta el pecado aunque peca a veces pero no le gusta el pecado entonces Pablo basado en la situación les explica algo que ya les había hablado ¿sí? parece ser que los corintios no eran cristianos ni ignorantes ellos ya sabían Pablo ya les había hablado les tuvo que volver a explicar ¿sí? parece que no entendieron la primera vez pero no era porque no les habían explicado ¿sí? ya les había explicado pero ellos al no entender él vuelve a escribir ahora vuelve a la otra razón en relación a los del mundo dice porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? o sea cuando yo les hablo a los formicales no les hablo de afuera porque a mí ¿qué autoridad tenía Pablo con los de afuera? con los formicales de afuera imagínense si la iglesia era disciplinar a un formical de afuera eso es totalmente chulo ¿no? ni la iglesia ni Pablo eso es un juicio que solo le va a corresponder al Señor ¿sí? pero mírense acá el pasajero no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que afuera los que están afuera Dios juzgará o sea a los de afuera no se preocupen ¿sí? y gracias a Dios porque si uno estuviera preocupado por los pecados imagínense cuál sería la responsabilidad ¿no? gracias al Señor en nuestro caso a nosotros los de afuera Dios lo juzga cada hombre hermano que peca y que está en ese tipo de pecados Dios lo juzga ahora el problema es que los de adentro y Pablo hace una distinción ¿no? los de afuera los de adentro los de afuera ¿quién? los deben juzgar no juzgáis vosotros a los que están dentro o sea que una responsabilidad de la iglesia hermano y nosotros sabemos que ese pasaje que está en el evangelio donde Jesús dice no juzguéis eso pasa que hay que interpretar bien para no caer en pecados ¿no? en pecados de omisión una responsabilidad que tenemos porque en realidad la Biblia si nos dice que debemos juzgar en este caso la Biblia nos está diciendo que debemos juzgar es claro ¿no? es más y no solo juzgar de cualquier manera en el nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús o sea hay cosas que si se necesitan juzgar en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor qué responsabilidad ¿no? imagínese yo pienso que la iglesia cuando fue a juzgar a este sujeto de Dios le pedió perdón o pedimos perdón porque esto lo vimos haber hecho hace mucho tiempo Pablo nos tuvo que reprender pero ahora que entendemos ahora lo vamos a hacer ¿sí? pero es algo que la iglesia tenía que hacer hay cosas que Dios va a hacer hermanos pero hay cosas que Dios permite que nosotros las hagamos antes de que Dios las haga porque en últimas si la iglesia no lo hace Dios lo va a hacer también a veces es mejor como que el Señor permite que hayan instancias anteriores como alguien decía a los papás corrige a tu hijo antes que la policía tenga que hacer nosotros nosotros deberíamos corregir a nuestros hermanos antes que Dios tiene que hacer porque la experiencia a veces es que una buena corrección eclesiástica le hubiera a un cristiano en un juicio serio puede ser más adelante del tribunal de Cristo entonces es mejor que lo corrijan a uno ¿no? si uno está en pecado la iglesia por amor debería corregirlo a uno porque si no eso no se va a pagar algún día es como una instancia preventiva que el Señor le da al pueblo para corregir anticipadamente algo que va a ser tratado ¿no? y mire como termina el pasaje a Pablo está en la misma idea usted lee es el mismo que el verso 3 dice porque los que están fuera Dios juzgará quita pues a ese perverso de entre vos hermanos hay cosas que Pablo dice que él iba a tratar cuando él fuera pero este asunto le parecía a Pablo tan necesario y tan urgente que el mismo antes de ir lo trata directamente en esta entonces este es el segundo problema que tiene la iglesia segundo o tercer problema el pecado de un miembro la iglesia en Corinto me refiero el pecado de un miembro que está en fornicación de una manera seria y la iglesia ha sido indiferente ante tal situación y Pablo les escribe para tratar este ahora que podemos aprender nosotros muchísimas cosas nuestra comunión como dice Pablo tiene que ser una comunión santa sin levadura no podemos ser indiferentes a ciertas circunstancias nosotros tenemos que aprender a saber que nuestra comunión aún nuestro compañerismo cristiano no puede incluir en nombre ni del Señor ni de otras cosas pecados tan serios tan visibles ahora claro que es un caso muy particular como les decía no es el pasaje del Señor Jesús con las instancias sino es un caso bien bien particular un caso de gravedad un caso de seriedad un caso que debería ser tratado rápidamente seriamente un caso que va a dar una lección tremenda a la iglesia a los corintios hay cartas como como veíamos la vez pasada que Pablo enseña mucha doctrina y Pablo profundiza pero hay iglesias que no les podía hablar casi nada de palabra porque había tantos problemas entre ellos que el asunto Pablo se dedica a tratar los problemas y él mismo les dice yo quisiera hablarles como a espirituales pero no puedo hablar porque están en la carne están llenos de carnalidades y cosas así serias para que me ponga a hablar de sabiduría en misterio como la que hablamos en la realidad entonces bueno ahí vamos avanzando en la lectura hermano este pasaje es bien bien viciente yo como les decía ahorita cada vez que miro el ejemplo no solo de Pablo los apóstoles y no solo de los apóstoles cuando veo al Señor Jesús hermano yo creo que nosotros a veces tenemos una falsa idea del cristianismo que solo la palabra nos puede librar de nuestra levadura aún natural porque por ejemplo de tanto ver películas de niños usted piensa que Jesús es así pero lea Jesús en la Biblia o no escuche a Jesús predicar cuando uno dice no Pablo hay gente hermanos que dice no Pablo era el apóstol del amor quítese la idea falsa del amor del mundo y lea lo que Pablo escribía y mire como piensa Pablo como Pablo trata las situaciones y el mundo del Nuevo Testamento le va a cambiar la manera de pensar usted va a pensar bíblicamente como Dios dijo en su palabra y no de una manera natural porque yo a veces miro a veces personas dicen no es que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo quiere ver el Espíritu Santo lea la Escritura hermano porque usted puede darse una idea falsa de lo que es el Espíritu Santo de quien es Dios quien es Jesucristo la enseñanza de Dios sostenida usted quiere saber como Pablo trataría un asunto estamos leviéndole ¿no? usted quiere ver el carácter de un hombre de Dios mire a Pablo mire como Pablo trataba las circunstancias y vamos a tener una visión más bíblica de quien es Dios de quien es Jesucristo de quien es que hace el Espíritu Santo y también como se mide con tantas circunstancias que vamos a encontrarnos en el camino en medio de la iglesia yo creo que como decía tenemos una caricatura de Dios falsa y solo la Biblia nos puede librar de ese engaño solo conocer a Dios a través de su palabra puede llevar a conocerla a Dios entonces es muy bueno leer estos libros así sea de una manera es una lectura así como decía el hermano Gino una lectura del libro no estamos ni exponiéndolo no estamos ni profundizando sino simplemente haciendo una lectura como para introducirnos en un texto yo pienso que este libro podamos llegar a estudiar en un momento de una manera pero ya no me da lectura es impresionante que a uno impactado con lo que Pablo dice claro y también el contexto es bien difícil no me da lectura no me da lectura no me da lectura